En este armario se protege la ropa de las polillas perfumando, 24 horas al día, todo el año. Con hacer este gesto, de vez en cuando, una protección que pase lo que pase, se mantiene. Hay quien valora la comodidad por encima de todo. Otros buscan fundamentalmente espacio. Hay quien quiere espacio y también tiempo. Y algunos necesitan una capacidad superior, muy superior. Otsen da soluciones concretas a problemas concretos. Otsen, tratamiento superior. Capitán, aquí huele a cerrado. Ya lo creo. Necesitamos un toque de brise. ¿Cree que funcionará? Brise. Brise. ¡Funciona, capitán! ¡Funciona! Brise. Cinco fragancias que llevan a tu hogar un soplo de aire fresco. Brise. Cambia de aires. Somos parte de tu vida. Miren, 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 ya se va pasando, ya. Miren, miren, ya se va pasando, ya. Miren, miren, ya se va pasando, ya. La primera, desde siempre, la de todos.